Bueno mi gente, estamos aquí en el municipio de Trujillo Alto, estamos con personal de la policía municipal de Trujillo y con el director, el teniente Figueroa de la policía estatal. Ciertamente estos compañeros están 24 horas velando, no tan solo por tu propiedad, sino también por tu salud. Están impactando personas que no están siguiendo las instrucciones del gobierno y es un trabajo difícil. Como pueden ver ellos tienen sus mascarillas, pero lamentablemente las mascarillas se agotan, por eso tienen su tiempo de uso. Y nos hemos tomado la iniciativa de mandar a fabricar unas mascarillas para regalárselas tanto a la policía municipal, nos vamos a cubrir a todos, igual que a todo el personal del presidente Trujillo Alto. Y exhortación a todos los comerciantes de la isla. El que vive en Carolina, que lo haga en Carolina. El que vive en San Juan, que lo haga en San Juan. El que vive en Ponce, que lo haga en Ponce. ¿Qué? Miren, ayude a la policía municipal, ayude a la policía estatal. Esta lucha no la gana usted solo, la ganamos todos unidos. Así que, vamos a poner un poquito de nosotros, vamos a tirar hacia adelante y vamos a llegar.